A continuación veremos la última reacción de Leo Messi en redes sociales, la revelación de Marco Berratti sobre el crack argentino o el último palo que le han dado al astro de Rosario desde el chiringuito de jugones. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver la reacción del crack de Rosario y de Di María por la primera práctica de Javier Mascherano. El sentido de pertenencia de los jugadores de la selección con la celeste y blanca queda en evidencia en cada convocatoria que hace Lionel Scaloni. El buen clima que hay en el plantel es palpable. Los futbolistas siguen muy de cerca todo lo que pasa con los colores que más quieren desde el viejo continente. Este martes Lionel Messi y Ángel Di María, los dos grandes referentes de la mayor, agarraron el celu y reaccionaron al posteo que hizo la AFA por la primera práctica de Javier Mascherano en la sub-20. La pulga que ya había sorprendido a todos cuando se metió en el vivo de la conferencia de Scaloni en la previa del partido con Chile por las eliminatorias, no fue convocado luego de que le costara recuperarse de su contagio de COVID y Fideo le hicieron el aguante al jefecito con quien compartieron varios años en la selección. Jugaron juntos los mundiales 2010, 2014 y 2018. ¿Cuál es la reacción de las figuras del Paris Saint Germain? Por su parte, Messi, quien también jugó con Mascher en el Barcelona, optó por poner seis emojis de aplausos. Mientras que Di María eligió tres corazones, como era de esperarse, a ambos mensajes se llenaron de likes de otros usuarios. Tanto Leo como Angelito tuvieron un importante paso por la sub-20, que ahora dirige su ex compañero. El ex-cule jugó el mundial de la categoría en 2005 y fue la gran figura de ese equipo que le ganó la final a Nigeria, hizo dos goles en la definición. Y extremo formado, en central también levantó una copa del mundo sub-20, fue la del 2007 en Canadá ante República Checa. Este miércoles a las 9 y 30 será el segundo entrenamiento. Y es que aquí podéis ver, precisamente, la reacción de Leo Messi a este post en Instagram con Javier Mascherano como protagonista. Vamos a hablar ahora de las palabras de Marco Berratti, precisamente sobre Leo Messi. Hace dos semanas Lionel Messi volvió a jugar en Paris Saint Germain tras superar definitivamente el coronavirus. Fue en la goleada 4-0 ante State de Reims por la fecha 22 de la Ligue 1. Lo curioso de ese encuentro fue revelado en las últimas horas por Marco Berratti. En diálogo con el medio francés, la equipe contó una predicción que hizo la pulga y luego se cumplió por duplicado. En una extensa entrevista, el volante del Paris Saint Germain reveló una anécdota muy especial con Messi. Antes del partido contra el Reims, que tuvo lugar el último 23 de enero, la pulga le dijo que el italiano iba a convertir un gol. ¿Qué sucedió? Marcó un doblete. En la víspera del partido contra el Reims, Messi me dijo, mañana me prometes que dispararás y marcarás. Me dijo eso porque en el entrenamiento había disparado una vez y marqué. Entonces disparé en el partido y marqué. Sí, sé disparar, pero soy así. No disparo mucho, explicó Berratti. En ese partido, Leo ingresó por Ángel Di María a los 17 minutos del segundo tiempo. El encuentro ya iba 2-0 gracias a los goles de Sergio Ramos y Berratti, quien abrió el marcador con un lindo zurdazo tras un rebote en el borde del área. Cinco minutos después de que ingresó la pulga, asistió al italiano para que remate apenas dentro del área y la clave al ángulo, con un doble rebote previo a ingresar, por lo que algunos le anotaron el gol en contra en Wild Face. Seguimos hablando de Messi y en este caso de una comparativa con Cristiano Ronaldo en el ámbito extradeportivo. Las comparaciones entre Messi y Cristiano son el pan de cada día. Goles, asistencias, partidos, títulos, balones de oro. Sin embargo, en lo extradeportivo también hay una rivalidad que se está encarnizando. Se trata de los negocios en el sector de la hostelería, pues ambos tenían 5 hoteles y ahora el argentino ha superado al portugués con su última adquisición. Leo Messi ha comprado recientemente un hotel en Soto Grande, Cádiz, por 30 millones de euros. Con él, el grupo MIM, Majestic y Messi Hotels se expande hacia la costa andaluza, que será su sexta sede cuando se inaugure en abril. La cadena también opera en Cidges, Ibiza, Mallorca y la estación de esquí de Baqueira-Beret y última otra apertura en Andorra-La Vela. El último movimiento del atacante del Paris Saint-Germain ha dado lugar a valoraciones positivas, pero también a críticas. Si bien la inversión es bien recibida en tierras gaditanas, lo que no ha gustado tanto es la decisión de despedir a 40 empleados para renovar la plantilla del hotel. El alcalde del municipio de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, lo criticó públicamente. El negocio del astro argentino es muy similar al de Cristiano Ronaldo, que también tenía 5 hoteles a través de la compañía Pestana CR7 Lifestyle Hotels. A diferencia del proyecto de Messi, el portugués ha apostado por una expansión más internacional. Sus sedes son Madrid, Marrakech, Nueva York, Lisboa y Madeira. La competición entre ambos está servida. Cada vez son más los futbolistas que, como Gerard Piqué, se embarcan en el mundo de los negocios mientras están activos. Los rumores apuntan a que Messi ya tiene sobre la mesa abrir su séptima instalación el próximo año. Ahora falta saber si Cristiano iguala la apuesta y también busca nueve. Vamos a hablar ahora del último comentario desde el chiringuito de jugones contrario a Leo Messi. Álvaro Ruiz cree que no se debería dar tanto importancia a Messi que no está cuajando una buena temporada en el Paris Saint-Germain. Vaya partidazo se viene. El próximo martes el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en el Parque de los Príncipes en los octavos de final de la Champions League. Neymar, Benzema y Sergio Ramos, que son duda ahora mismo por distintos problemas físicos, están haciendo todo lo posible para intentar llegar a la cita. Álvaro Ruiz no cree que el Real Madrid deba temer al conjunto parisino y más, especialmente a Leo Messi. Desde que Messi está en el Paris Saint-Germain solo ha sido noticia en febrero. Ha afirmado el tertuliano que no comparte la idea de petón de que los blancos deben temer al argentino. No te lo pierdas. Y ya para acabar, vamos a ver cómo tanto la esposa de Messi como sus hijos han empezado a practicar tenis. Antonella Rocuzo mostró este martes una foto en la que se encuentra junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro tomando su primera clase de tenis. Dispuestos a abrir el abanico de posibilidades, Lionel Messi y su esposa apuestan por el deporte más allá del fútbol para sus tres vástagos y quién sabe, quizás alguno inicie un camino hacia la práctica profesional en el futuro. Anto ya había dado la nota el año pasado practicando boxeo, mostrando buenas técnicas de ataque y defensa con su postura de diestra. Hace un mes que empecé y estoy aprendiendo. Me encanta, dijo en su momento. Solo que ahora su nueva actividad involucra a los más pequeños del clan. Podremos ilusionarnos con otro número uno en el deporte en no tantos años. Habrá que ver cómo encaja esa genética privilegiada con la aportación de raqueta. Por lo pronto, tres posibilidades no son pocas. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!